Un día más para soñar El mapa del tesoro que me diste un año atrás Si no siento que tu alma se desbonga Si no llego con mi beso hasta tu boca Si me pierdo y el tesoro de este cuento Nunca llego que encuentro en ti Me iré de ti, me iré sin ti Y no habrá lugar en este mundo para estar Si ya me despediré de ti, me iré sin ti Y no habrá lugar en este mundo para estar Si ya me despediré de ti Un día más para esperar Un día más para entregar Un día más para robarte el corazón Un día más sin entender Por qué no duermo ante tu piel Y me despierto sin saber dónde estará Si no siento que tu alma se desbonga Si no llego con mi beso hasta tu boca Si me pierdo y el tesoro de este cuento Nunca llego, nunca encuentro en ti Me iré de ti, me iré sin ti Y no habrá lugar en este mundo para estar Si ya me despediré de ti Me iré sin ti Y no habrá lugar en este mundo para estar Si ya me despediré de ti Me iré sin ti Me iré sin ti Y no habrá lugar en este mundo para estar Si ya me despediré de ti Me iré sin ti Me iré sin ti Y no habrá lugar en este mundo para estar Si ya me despediré de ti Si ya me despediré de ti Me iré sin ti Me iré sin ti